Hay un pleitazo legal que tampoco tiene solución hasta ahorita y quiero saber qué va a pasar, Luis Miguel y Araceli Arámbula. ¡Ay, claro! A ver, veamos. ¡Ay, qué mal me ponen estas cosas! ¡Qué barbaridad! Mira, se van a arreglar. Yo veo que ya está dando dinero o que ya está compensando. Creo que lo va a resolver y no veo que lleguen a un extremo el tema legal. Yo veo acuerdos y veo pagos. Sí, porque hay unos pagos que ella no ha querido recoger, unos cheques, pero entonces ya va a querer recoger esos cheques que están ahí. Probablemente van a llegar a un acuerdo en el que diga, ok, esos cheques más esto, 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 y ya porque hay una casa, hay dos casas. O sea, ella quiere asegurar a sus hijos para siempre, ¿no? Y que casi cada uno tenga su propiedad y todo. Y está bien, pues el tipo gana mucho. Mucho. Entonces, y creo que no se portó bien con ella y eso, pues, cuesta perdonar. Pero sí se van a arreglar, corazón. Y a él sí lo veo, no sé si se viendo en todo, pero sí llegando a un buen acuerdo económico. Muy bien.